Este es un clásico que todos aprendimos de niños, pero luego nos olvidamos que de veras Dios, Dios está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, Jesús está aquí. Tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes tocar muy dentro de tu corazón, le puedes notar en ese problema que tienes, Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir, Dios está aquí. Tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Y como los niños, no hay que olvidar que Dios está aquí siempre. Bendiciones.